Yo te como sin beat a capela, suave que la noche espera Ya te encendí como vela y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y la desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago cuando tu cartera ¿Cuáles están? Que yo me activo, dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo, pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa, a ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo probar, ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi, pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby, de pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco, mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota, ma, ma, ma sota, como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear, ay, ay, ay No beat music Lollepons Y tú Mi chichi El Guaynavichi Jajaja 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 Jajaja